Porque la verdadera decisión se demuestra cuando pasas a la acción, no solamente es tener el deseo de querer superarnos, sino llevar ese deseo a la acción. Mucha gente siempre colocó el ejemplo, quiere bajar de peso y se propone hacer dieta, pero no la cumple, la rompe constantemente. Y mentalmente yo creo que incluso es mucho más complejo porque es intangible. Ese afán por crecer, ese deseo de siempre estar buscando crecer y superarnos y desarrollar ese proceso de crecimiento personal y desarrollarnos como seres humanos, pues tiene que pasar a la acción. Tiene esa verdadera decisión de querer cambiar, que es una decisión sumamente fundamental para una persona que quiera tener éxito, pues tiene que demostrarla en la acción. Porque el talento no es nada sin acción. El talento no es nada sin la acción y muchas personas tienen talentos, muchas personas tienen posiblemente habilidades muy poderosas, muchas personas podrían tener mejores resultados, pero no hay acción, no hay acción. Estos tres primeros puntos que hemos abordado tienen que ver con definitivamente empezar a accionar más, empezar a accionar más, empezar a movernos más para poder generar resultados, para que se dé el milagro, para que se dé el milagro mover las aguas, agitar más todo a nuestro alrededor, movernos mucho más, movernos mucho más, porque no es suficiente con el deseo, no es suficiente con el talento, no es suficiente con la decisión, sin ninguno de los tres está complementado con la acción. No es suficiente el deseo, no es suficiente el talento, no es suficiente la decisión, si a ninguna de estas tres están acompañadas con la acción. La base fundamental del éxito es la acción y cuando estudiamos estos personajes del mundo, que ya anunciamos al principio del empoderamiento, pues todos tienen un alto grado de inclinación a la acción y todos le dan muchísimo valor a esa insistencia en tener que poner trabajo, en tener que seguir y darle, 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 y yo creo que en eso fallamos muchísimo, somos, pensamos mucho, divagamos mucho, digamos que posiblemente deseamos mucho, pero actuamos poco, actuamos muy poco, y creo que se nos va pasando el tiempo sin verdaderamente poner el nivel de acción, digamos, determinado.